1, 2, 3, 4 Ha llegado el preciso momento de presentarles a un tornamesista con la capacidad de encender todo lo que está aquí Un tornamesista con vanguardia, estilo y por supuesto muy buena música Atención Charlie 1, Atención Charlie 1, aquí sí que hay fiesta, cambio DJ Musco Hablando de higiene sexual Prepárense porque de la dinastía castelán desprendimos un excelente tornamesista Y ahora está precisamente aquí para divertirse, para hacer lo que realmente sabe hacer Esto es el DJ Musco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!